Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com, considerados por Google la mejor lectura de tarot a nivel mundial y también el mejor horóscopo de hoy. Iniciamos esta sesión para Libra, semana 40 de 2021. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para Libra. Se aprecia una ligera caída, un bajón en tus ingresos, en fin, un descenso. Pero esto parece que se podrá resolver con relativa rapidez, cuando no con facilidad. Puede ser complicado. Y además esto se resolvería de manera valiente. Una de esas situaciones en las que uno dice, caramba, todo esto está mal, estamos perdiendo, hay que hacer ahorros, hay que hacer recortes presupuestales por aquí y por allá. Pues no, esa sería la peor actitud. Saldrás de esto sin temor, sin miedo, enfrentándote a lo desconocido. Enfrentando además situaciones en las que quizá todo el mundo dirá, no, no lo hagas, ten cuidado, eso puede fallar. Vas a perder más de lo que ya has perdido y tal. Bueno, obviamente siempre cabe esa posibilidad. O sea, quienes digan esto tampoco estarán locos. Pero son usos y costumbres de todo emprendedor, pues siempre estar del lado del riesgo. Es así, quien está tranquilo, haciendo nada, pues ni gana ni pierde, se mantiene como está. Pero en este caso tú, con valentía ganarás y le demostrarás a todos aquellos que te dijeron que no era posible, que al final de cuentas, el camino lo creas tú. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de arcanos.com. Amor, solteros de libra, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Ni se te ocurra exigirle rapidez a la persona que te interesa. Sí, yo sé, pues que un corazón solitario quiere respuestas y las quiere ya. Pero bueno, esta persona ha pasado por muchas cosas que por ahora no conoces. Y pues si quiere tomarse su tiempo para decidir, pues oye, pues que lo haga. Es su vida, tiene derecho. No lo puedes obligar, no lo puedes presionar. Además que todo intento tuyo por acelerar cosas no hará más que asustarle. No, dirá, ah caramba, si no tiene paciencia para lo que pueda venir conmigo, ¿qué puedo yo esperar en el futuro? Y no le falta razón. Entonces por ello, calma, serenidad y en todo caso, pues deja que siga su vida, a su velocidad, a su ritmo, a su entender. Cuando quiera y si tú estás en condiciones, pues mira, fantástico que las cosas ocurran. Pero ya te digo, no presiones, no exijas, porque con eso primero habrá la actitud de amabilidad, pero quien no dice nada de nada, ni bueno ni malo. Y luego, pues la retirada será absolutamente notoria. Obviamente, no quieres eso. Trabajo para Libra a aquellos que ya elaboran en alguna organización. Un sector importante de tu organización, quienes toman las decisiones, en fin, los jefes y tal, tendrán un renovado interés por potenciar los conocimientos de los trabajadores, de los colaboradores. Todo aquel que tenga, pues mira, algún tipo de experiencia, estudio, en fin, en cuestiones que se pueden aprovechar desde una nueva óptica, la que imperará de ahora en más, pues crecerán dentro de la organización. Y tú tienes algo muy interesante, algo que no ha sido todavía explotado, utilizado, aprovechado. Bueno, pues tu momento de gloria está cada vez más cerca. Lo que tendrás que hacer es, bueno, pues tiene que saberse, ¿no? Tienes que vender este producto que eres tú. Tienes que vender estas nuevas ideas, bueno, no tan nuevas porque están ahí desde hace tiempo, pero nuevas en el sentido de su aplicación. Y ya te digo, habrá toda una serie de oportunidades para que puedas crecer y poner en marcha aquellos proyectos que tanto has soñado. Eso sí, quizás tu superior directo a la larga no sea parte de esto porque parece tener una visión hasta cierto punto conservadora, no coincidente con los nuevos vientos que soplan. Y bueno, así como soplan los vientos, pues mira, puede que se vaya para otro lugar. Pero en todo caso, lo importante es que crezcas tú. Ya harás su vida por otro lado. Simplemente quede como información. Lo que queremos es verte crecer a ti. Amor, parejas, paralibra, novios, enamorados, esposos. Aunque a veces te parezca que tu pareja es fuerte y soporta ciertas cosas sin mayor inconveniente, no es tan cierto. Sobre todo las cosas que propicias tú. A veces generas conflictos, generas situaciones tensas. Y tú ves, ah, mira, resiste, no pasa nada. Al contrario, somos iguales en esto, somos compatibles. Por eso es que estamos juntos. Lo que está pasando es que tu pareja concede en esto precisamente por amor. Pero eso tiene un límite. El límite de su propia resistencia. Y está llegando ya a ese límite. Ten mucho cuidado. O sea, no pretendas que en ciertos aspectos tu pareja sea una suerte de copia tuya. En el sentido de sus reacciones, de cómo vean las cosas. Cierto es que las parejas tienden a parecerse. Cuando uno está junto con alguien tanto tiempo, pues hay hasta gestos iguales. Puede que piensen similar en algunos aspectos, pero no en todo. Y tu pareja, pues, desde hace tiempo oculta esto. Pero ya se está volviendo una carga pesada sobre sus hombros. No permitas que esto sea así. Todo aquello que, según tú, es normal entre los dos, no lo es. Todo aquello que, según tú, ya está establecido, es una costumbre de vuestra relación. Mentira. Ha sido un acto de amor. Mira tú, si hubieras en su lugar sido capaz de lo mismo. Que sirva esto para que te des cuenta de qué persona tienes al lado. Y de qué cosas está dispuesto a hacer con tal de que el amor de ustedes sea preservado. Pero, ya te digo, está cerca de su límite. No le pierdas por esto. El algoritmo de Google es tremendamente inteligente. Y crea sus resultados en base a millones de fuentes. Diarios, revistas, blogs, foros. Incluso lee tu correo electrónico. Y por eso genera posicionamientos como estos. En cambio, las redes sociales son mucho más simples. Necesitan tu like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea. Para posicionar un contenido. Apóyame con eso. Deja también tus comentarios. Suscríbete al canal. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más. Del video horóscopo semanal de Arcanos.com